Vale, ¿qué más llevas a poñer? Espera Pero despacito, dale despacito con el dedo, Uxía, si apuras tanto no damos A ver, espera, espera, a ver, mira, se pone el dedito, así, ahora dale, arrastra, despacito A ver, no sé qué hiciste, Uxía Funciona, a ver, no, ponlo tú con tu dedito, despacito A ver, espera, espera, vamos a ver qué le pasa A ver tu dedo, a ver tu dedo Así, vale, tenemos que tocar bien y arrastrar Yo, 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 no, no, no acabó No, no acabó Ahí Vale Y esa pelota Gafas Gafas, para ir a ver una peli ¿Qué más, David? Fumos nos Igual que fumos nos, claro Despacio, David El gorrito Epa, ¿qué lleva el gorrito? Así ¿Y qué más le vas a poner? Un cinturón ¿Qué le vas a poner tú, Tania? Le vas a poner gafitas también Pues venga Despacito, despacito Vale Muy bien, Tania ¿Qué más le vas a poner? Un super cinturón Ay, qué guapísimo Muy bien ¿Y qué más ahora? Una pelota A ver, ponemos bien el dedito, muy bien Un gorro, ¿de qué es ese gorro? Un super mal Un caramelo Bram, ¿de qué es el gorro? Ese es un gorro de payaso Ese es un gorro de payaso No No De pago ¿De qué? De pago De pago De pago No chilles, Martín Cada uno lo pone así Claro Él lo quiere poner así Y ahora mira qué le va a poner Pablo Que nadie se lo había puesto Manos Manos Unos bracitos con manos No Ay, me gusta esa peluca Guala, qué chula Muy bien Me gusta la peluca esa A mí menos también Muy bien, Alejandra Es frío ¿Hace frío? ¿Hace frío? ¿Hace frío? Ay, qué guapo Ay, mira, mira, mira Que le va a poner unos morritos A ver Una boquita Despacito, despacito Alejandra con el dedito así Arrasa Una boquita de labios Una boquita de labios Le va a poner A ver Mira, espera que te la subo yo aquí un poquito A ver Cógelo tú ahí ahora Ah ¿Qué pasa Pablo? Mirá Nadie Se marchó la boca ¿A dónde se fue la boca, Alejandra? Detrás de eso Oh Se le escaparon los morretes Al muñeco de nieve ¿En dónde, Carlota? Ayúdale A ver, quítale de ahí los morretes Oh, no está El morrito de cerdo No sé si se lo va a poner a Alejandra Le va a poner unas gafas de sol No está Ay, pero parece guachita Es que puede ser un muñeco de nieve chica No, Ushi, déjala a ella Lo hace ella Pues coge otra cosa No, Alejandra No le podéis tocar vosotros Si no, Sara no puede Tania, déjala Déjala a ella solita Elige a ella Cada uno le pone lo que quiere ¿Alel? 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 Después, a ver lo que le pone ella No, no se pueden quedar todos, Sara A ver, dale bien con el dedo Mira Tú dale bien con el dedo ¿Qué decimos del dedo? ¿El dedo se puede quedar ahí quieto, parado? No No, porque entonces es cuando nos hace estas cosas A ver, le tocamos y arrastramos, Sara Arrastramos A ver, arrastra Pero tienes que ponerte de pie Venga, arrastra Tania, déjala Tania, siéntate atrás Si se pone a andar hacia atrás, se va a pisar Bueno Vale, Sara, muy bien Sara, venga No, mira, David A ver Mira, oye, Sara Espérame Venga Venga David A ver, ¿qué hacemos? Vamos a dar el culo Estás así Venga Vamos a dar culo A culo A culo ¡Ale, Sara!